¿Madison? ¿Madison? Dime. Es la abuela. ¿Ha pasado algo? Yo, lo siento, ha muerto. Necesito verte, ven lo antes posible, por favor. Ojalá supiera lo mucho que la chine de Dios. He encontrado esto en su habitación. Llévate una madre, deberías leerlo. Desde joven, siempre me había apasionado el mundo en la ingeniería. Desde pequeña me di cuenta de que no sería nada fácil cumplir mis sueños, simplemente por el hecho de ser mujer. Así todo, nunca desistí, y trabajé duro por mis objetivos. Hasta ahí conseguí entrar en la Universidad de Illinois, en 1943, en la carrera de Ingeniería General. Aun habiendo superado las barreras del patriarcado, encontré otro obstáculo. El dinero mueve el mundo, y las finanzas de la universidad supusieron un gran desafío para tus bisabuelos. Finalmente, gracias a las becas y la baja matrícula estatal, conseguí entrar. Desafortunadamente, tuve que luchar con la presión de ser mujer. Y a menudo, me decían que no encontraría trabajo porque nadie querría contratar a una ingeniera. Esta discriminación incluso me hizo dudar de mis propias capacidades, pero siempre tuve el apoyo de mi familia y de algunos profesores que me animaron a continuar. En 1946, me convertí en la primera mujer en obtener una licenciatura en Ingeniería General de mi universidad. Inmediatamente, encontré muchas ofertas laborales por mi alto rendimiento académico. Gracias a todo mi esfuerzo, conseguí llegar al equipo de Ingeniería de la NASA. Incluso llegué a formar parte en la expedición del Apolo 11, siendo la única ingeniera en formar parte del equipo. A pesar de mi alto rango laboral, muchos hombres de mi departamento me trataban con gran inferioridad. Poco a poco aprendí a estar por encima de cualquier comentario. Después de todo lo que había pasado, no podía permitir que me afectase. Eso es lo que quiero que sepas. Esa es la bárbara que quiero que recuerdes y que te inspiren tus objetivos. Aunque mi historia no haya podido llegar a tanta gente como me hubiese gustado, solo que tú la sepas me permite irme en paz de este mundo. Que nada te haga olvidar de dónde vienes y a dónde quieres llegar. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero.